Muy bien, para la agencia de noticias derfe, para derfe.ar y el sitio elmunicipal.com.ar vamos a charlar con el periodista de Radio M Deportivo, Carlitos Bustin-Gorria. ¿Cómo estás, Carlitos? Buen comienzo de semana, de semana, aunque es miércoles hoy. Sí, señor. ¿Cómo estás, Andrés? Un saludo para vos y para toda la gente de DERF. Yo soy un poquito más viejo que buen DERF, ¿eh? Así que le mandamos un abrazo a Antonio. Debe el asado nada más, pero estamos bien, estamos bien. Bueno, sí. Corto porque Colón va a jugar el miércoles, después de un fin de semana donde comenzó el miércoles pasado con Unión, y después el desenlace del sábado por la tarde con Colón, con el partido frente al gimnasio Grima de Mendoza. La mala noticia es que Unión va a depender de otros resultados, por culpa de Unión, obviamente, porque perdió dos partidos, o perdió cuatro puntos, nada más pudo sumar dos, uno del local que lo iba ganando y lo empataron sobre la hora, y el otro visitante que lo iba ganando y también se lo empataron. Culpas, para mí, del Kili González, desde el punto de vista, yo, a ver, quiero decir lo que dijo el flaco Menotti alguna vez, los periodistas podemos opinar, no decir lo que debe hacer, pero bueno, uno que le ha pegado a la pelota, bien o mal, por ahí puede decir, tenía que haber sido un poco más defensivo, cuidar más el resultado. Más frente a Lanús, que frente a Central Coro de Santiago Alestero. Bueno, esos cuatro puntos lo condenan casi a quedar afuera de la Copa de la Liga, de la zona de clasificación, que ahora va a jugar frente a Belgrano de Córdoba, que ayer le hizo su debut en Copa Sudamericana, y que obviamente la única misión que tiene el Kili, y pensar es sumar para lo que es la zona de promedio, porque únicamente un milagro lo puede clasificar en la Copa de la Liga. Esta Copa que decimos siempre como Copa Argentina, son la posibilidad que te da de los equipos que tienen menos plantel, de poder llegar bien arriba y poder salir campeón, como lo hizo Colón en su momento. Sin embargo, a Unión no se le da, no ha podido, siempre se le niega esta Copa de la Liga, y ahora tiene que enfrentar nada más y da menos que a Belgrano, el pero que hicimos sábado en Santa Fe, 21 a 30. Y Colón... Belgrano, perdón que te interrumpa, ¿A Belgrano no va a venir con suplentes por esto de la Sudamericana? Puede ser, por eso digo que puede ser el partido para sumar del Kili y González. Recordemos que la próxima semana, al once, va a estar la Asamblea, y que tienen casi todo armado, abrochado, para que Federico Vera arregle con Unión, algo que parecía casi imposible, desde el punto de vista que lo habían analizado el PAN, que podía haber quedado colgado. El tema era el Kili, quién ponía de cuatro en ese sector, más allá que el Tati y Jerometa puede jugar, pero Federico es una de las figuras, y porque la gente también tenía que enfrentar la Asamblea después, donde muchos le iban a preguntar, ¿Otro jugador que se va sin dejar nada? Bueno, aparentemente va a firmar un contrato hasta el 31 de diciembre del 20 a 25, pero con una cláusula de salida en junio de este año. Vos sabés que es PAN, yo no puedo creer esto, sin querer, sin querer, dice él, que justo estaba haciendo, mandándole al abogado lo que va a ganar Federico Vera, cómo es el tema del contrato, lo tenía en WhatsApp, sin querer, dice él, salió en el Estado. ¿Sabés lo que meter en el Estado? Lo me borró yo. No hay equivocación. Después lo borró. Pero es todo un tema, estas cosas de PAN, que me parece una chiquilinada, y también para decir, bueno, acá esto es lo que gana, esto es lo que vamos a pagar. Bueno, esto pasó ayer, o al menos en la noche de ayer, él después dijo que no, que él no, cómo va a poner en el Estado, algo que los chicos saben más que nosotros, pero que poner en el Estado es todo un tema, a mandar un WhatsApp, yo te quiero mandar y de repente me llama Antonio y yo por querer mandarte se va al Estado. Eso no se lo cree nadie, eso me parece que es mala intención del presidente de Unión. Y en cuanto a Colón, Colón jugó, se pareció mucho, yo estuve viendo el otro día Nueva Chicago con Almirante Brown, que la verdad que Almirante merecía ir ganando porque aquel gol de Brian Fernández que no le cobran, después vino Chicago y puso el 1 a 0, y después vi algo del partido de Deportivo Morón también, que ganó Morón, digo, no hay mucho para hablar frente a Atlanta, le ganó a Atlanta el equipo de Ciacua. Colón jugó a ese estilo, jugó de la misma manera que juegan los equipos de la Primera Nacional. Se fue muy caliente, muy enojado, se fue Iván Delfino desde la cancha de Gimnasio Clima de Mendoza, dijo que no encontró nunca la vuelta, que no le encontró el partido, que no supieron jugarlo al partido, lo sacó a Jordan en el primer tiempo, entró después Guille, Sandoval, y si vos me preguntás y me apurás, yo creo que Sandoval hoy es, si tenés que elegir entre él y Guizamón, para mí es más nueve que el Guizamón. Juega la zona de sentencia, tuvo una pelota, un pelotazo cruzado, importante, es mucho más nueve, porque, a ver, decimos, somos ofensivos y defendemos con cuatro, ellos lo defendieron con cuatro y Sandoval consumido, Lago no apareció tanto, le taparon a Talpone, hasta mitad de tiempo o en primer tiempo, Prediger le da generosidad física, y Jordan, como siempre está de salir por afuera y rápido, casi se lo calaron y entonces, a partir de ahí, Colón, más el gol de a los dos minutos que te descoloca un poquito, cabeceó entre los dos centrales, un tema también a corregir, pero bueno, Delfino se fue muy caliente, muy enojado, aceptó que se había perdido bien y que en definitiva, bueno, esto recién comienza, sigue puntero, porque recordemos que está ahora compartiendo con Santelmo, el equipo de la isla, le ganó a defensores de Belgrano, entonces está puntero ahí en la zona B, falta un montón, son 38 partidos, falta un montón de partidos, pero yo digo, quiero ser honesto con esto de que decía de Unión, yo quiero ser honesto con los dos, Unión tiene que pensar en sacar puntos, el torneo este recién empieza cuando dice, pero la Copa de la Liga está bien, si viene la Copa de la Liga está bien, pero tiene que sumar para tratar de hacer un colchón y pensar en el campeonato que viene, lo mismo digo de Colón, si Colón piensa en ascender, obviamente estos puntos se van a perder, pero como falta tanto, me imagino que tienen que tratar de regular y él habló alguna vez de caer en una meseta, bueno, creo que, ojalá que no, Colón es un equipo que juega bien, pero que no es tan largo, es un equipo, para mí, desde el punto de vista, tiene, por ejemplo, ahora los dos, nueve lesionado y estamos discutiendo quién va a jugar, si Leguizamón, que no ha hecho un gol y viene de una lesión, o Tomás Sandoval, y así podemos decir quién es el central, cuáles son los centrales de Antonio y que no lo ponen en el banco de suplente, o sea, no sabemos cómo ataja el arquero suplente, o sea, es un buen equipo, pero no sé si es un gran equipo, porque no tiene la cantidad de jugadores que por ahí en los recambios que se nota ahora con dos lesionados. De igual manera, va a jugar, para mí, un partido interesante ante su gente, tiene que ganar para volver al rumbo, no por ser puntero, sino por seguir manteniendo de arriba, frente al nuevo Chicago, la única variante, me parece que la discusión pasa, para mí va a repetir el mismo equipo por ahí, y me decía Guille por Sabela, yo creo que Jordan va a seguir jugando por aquel sector, a mí me da la sensación que va, si vos me preguntás a mí, tiene que jugar con el mismo equipo que venía jugando, con Sabela, que Guille entre un ratito y que está todo bien, y el nueve, si vos me preguntás lo pongo a Sandoval, pero bueno, la duda se plantea ahora de Guizamón o Sandoval. Dos cosas interesantes, tiene que ver con esto del bicho Godano y la reunión que había tenido con Garcey que creo que no va a jugar en el equipo. Y después, la ida del chico Ojeda, que Bautista, que se fue al taller de Córdoba, lo dejó libre en la época de Viñati, lo habían hecho practicar a los 14 años, era la joyita, le hicieron un contrato en el taller de Córdoba. Es un tema importante hablar de la formación y de los formadores, ¿no? ¿Qué tema? Lo hemos hablado con Rubén Rossi, lo hablamos con el Garro de Brisa que ahora está con Martín de Michele en River, que trabajó mucho en la empresa de Jorge Sinterpil y que además ha sido un formador y un scouting importantísimo, han salido muchísimos jugadores, pero aquí Colón no es únicamente Viñati y compañía, porque ahora aquellos que le hicieron el monumento en la puerta de la sede de Viñati en la época de Valverrey, ahora todos le están pegando no, porque es el culpable. ¿Qué pasó con el coordinador? ¿Qué pasa con los entrenadores? ¿Estoy en Colón porque quiero estar en Colón? ¿O doy un informe y obligo que los chicos no deben dormir arriba de un colectivo? Bueno, hay un montón de cosas de esto, de que se ha ido representante, los padres, donde cuestiones que para hablar de un chico que se ha ido de Colón, pero bueno, es un tema muy interesante para abarcar con puntos fundamentalmente, con un mapa de situación de los chicos cuando llegan y cuando se van, ¿no? Porque no pasa lo mismo con Unión que en definitiva ha sacado jugadores, lo ha vendido, bueno, después está la otra parte futbolística, a la hora de formar y de sacar jugadores, pero por lo menos ha tenido un sentido de pertenencia de jugadores como Nardoni, que Machuca, Esquivel, Portillo, jugadores que debutaron y fueron vendidos. Colón, no pasa lo mismo. En este plantel hay dos jugadores, uno es Prediger, que ya viene de hace mucho tiempo, y después Sandoval, que entró otro día, y la verdad que me quedo ahí esperando quién puede llegar, los Curcio, los Troncoso, los Tabor, Tabor da juegos 100 partidos en primera división, 100 partidos en reserva, perdón, 100 partidos en reserva. No es una hazaña jugar 100 partidos en reserva, porque nunca lo pusieron. Es un tema para charlar, ¿no? Seguro, Carlitos, bueno, si te parece, seguimos charlando el lunes, ya con los resultados. El lunes, ojalá ya con resultados positivos, y acuérdate que el 10 de abril hay Copa Argentina también que va a jugar el equipo Zavale. Así que te mando un abrazo grande. Un abrazo, Carlitos, hasta la próxima. Gracias. Chao.